Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar unos comparativos de dos figuras de World for Cybertron Red Alert Y bueno, son precisamente la versión Siege, o sea la versión Cybertroniana y la versión Kingdom War for Cybertron Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver los comparativos entre la versión Siege War for Cybertron y la versión Kingdom War for Cybertron de Red Alert Bueno, como todos sabemos Red Alert es un automóvil de escolta de bomberos Y es muy similar al Lamborghini Countach de ese tipo en el que se transformaba en G1 Vamos a pasar a la siguiente imagen Bueno, y acá podemos ver otro comparativo con los dos en modo robot Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en modo robot pero visto desde la parte posterior Y bueno, y acá podemos ver los dos en modo... Acá podemos ver a los dos nuevamente en modo vehículo pero mirando hacia arriba Y bueno, y acá otra imagen más de frente en un comparativo de las dos versiones de World for Cybertron Y bueno, ya sanan toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao